¡Hola amigos! En este video les voy a mostrar la skin de Zed Heartsteel. Para comenzar, escucharemos su grito de guerra. Te quiero ma, nos vemos mañana. Para el que quiera probar mis puños, acá está la fila. Su baile. Su risa. Y su retirada. Un pequeño descanso entre rounds y después a salir. Ahora continuaremos con su ataque básico y sus habilidades. Su ataque básico. Vamos a revisarte ese grito. La Q. Manos a la obra. La W. La E. Su ulti. Para finalizar, su muerte. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video. Si desean pueden suscribirse al canal. Hasta la próxima.